A ver, ¿por dónde arrancamos aquí? Vamos primero a saludar a Claudia. ¿Por dónde la tengo? Aquí, aquí, aquí está. Ahora sí. Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, bien emocionada. Claudia, bienvenida. Gracias. La verdad que estamos emocionados también porque es la segunda vez que venimos a este hermoso estudio y a este hermoso programa. ¿Por qué recuerdan tanto a Arminio? Ah, porque fue una de las notas más bonitas que hemos tenido. Sí, sí, sí. Exactamente. Fue una nota muy cálida. Exactamente. Y con mucho contenido porque hablamos un poco de todo. Se fue la hora prácticamente. Yo me equivoqué diciéndole eso al profesor Arminio y si ven que puso que era como de serio. Ah, sí. Se puso como serio. Se puso como serio con él. No, yo me acuerdo de esa bonita conversa que hablamos de la importancia de esta propuesta musical que sigue teniendo una vigencia sin igual porque de todas maneras es un sonido. Es un sonido que perturba los cinco sentidos. Wow. Perturba los cinco sentidos en que no es cansona la melodía. Ese instrumento maravilloso, esa guitarra maravillosa y su voz, como yo se lo dije la vez pasada, su voz es muy encantadora. Bueno, muchas gracias. Ahí tenemos. Bueno, era por eso que teníamos que volver para que nos digan, pero como así. Bueno, Claudio Santos, saludamos también a José. José, ¿cómo estás? José Rivera nos acompaña. Hola, hola, profe, a todos. Gracias por invitarnos. ¿Cómo voy a estar? Re contento. Estoy en un país que me encanta, que adoro, en un programa que nos trata muy bien, dentro de un país donde también nos trata muy bien, así que estoy feliz. Y con mis amigos acá haciendo música es lo que más nos gusta, así que más nos puedo pedir en este momento. La vez pasada estuvieron solo los dos, ¿cierto? Exactamente. Ya que esto es primicia, vamos a sonar a Natalia, Natalia está por aquí, ya la ven allí. Estoy por acá. Natalia, 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 ¿cómo le gusta que me diga? Natalia, Natalia, Nati, como más le gusta. Nati, Nati. No me atento con nada. Además, también se le puede decir Nataliz, oye bien. Aquí le están diciendo Natali, te alteran el acento. Pero me dicen bastante Nata. Nata, Nata, sí, nosotros somos mucho de Nata. Me gusta, me gusta. Mucho de Nata, bienvenida. Muchas gracias. ¿Primera vez en Colombia o también ya habías estado con el... En Colombia, primera vez en este programa. Sí. Bueno, así que estoy emocionada también y como decía José, tocando con amigos y en un lugar donde nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa, en nuestra ciudad prácticamente, nos encanta. Así que... El profe le encanta el vallenato y siempre nos habla del acordeón, pero ese profe es un acordeón distinto al tradicional que tenemos nosotros, ¿cierto? La diatónica, la diatónica que se utiliza en el vallenato, pero esta también se utiliza en el vallenato, Andrés. Sí, también, ah, listo. Vamos a... Además me gusta, me gusta porque, porque los músicos nuestros, por lo general, a excepción de Andrés Turco Gil, tocaba con partitura. Y hoy en día, bueno, ya saben lo que es un ADG alzado, etcétera, etcétera. Pero hermoso ver... Ah, el machete. Claro. Por las dudas, fácilmente, muy bien. Sí, sí, sí. Para ver la corquía, la copia. La copia, copialina que decimos nosotros, pero sí, está muy bien. Ah, sí, sí. Ya que decimos copia. Ver ahí la corquía, la semifusa, los puentes, los arpergios. Muy bien. Eso es inmenso. El próximo. Claro. Hablábamos siempre de Dúo Rivera. Sí. Ya corregimos, ¿no? Dúo Rivera Santos, claro. Ya pasamos a hacer, hace tiempo ya que tratamos de... Somos una agrupación, en realidad. La vez anterior, si bien al programa habíamos venido solo los dos, a Colombia llegamos en formato de quinteto, que esa es nuestra agrupación actual. Y en esta oportunidad vinimos en formato trío a Colombia, no solamente al programa, pero en realidad la formación completa es Natalia, que además de acordeonista, es pianista principalmente, hace coros y también nos acompaña con algunas de sus propias composiciones. José con las guitarras criollas, eléctricas. Bueno, yo canto algunos accesorios, algo de flauta. Y los chicos que nos acompañan son Lautaro Pontelli en bajo y Pablo Bione en batería y percusión. Claudia, lo de las composiciones, ¿cómo es? Musicales, porque tengo entendido que a usted le gusta la letra, ¿no? Exactamente. Y a José le encanta la música. Exactamente. Natalia está colaborando mucho. Yo soy la ñoña del grupo, le decimos así. La ñoña del grupo así me tiene bautizada, soy la que investiga, la que busca, la que escribe. Así que es así un poco la división de roles a la hora de crear. José es el que compone la música y una vez que él propone la canción con su estructura, con su melodía, con su armonía y demás, yo recién en ese momento empiezo a trabajar con los textos y a elegir las historias que quiero contar. ¿Creaciones colectivas se podría decir? Eso en realidad funciona como una dupla compositiva, porque las canciones de toda la agrupación siguen siendo principalmente nuestras y Natalia en este disco bisagra que estamos presentando ahora incursiona como compositora, hay un tema de ella que le pertenece en letra y música, ¿no? Además me gusta ese término bisagra. Sí. La bisagra es punto de encuentro. Exactamente. La bisagra es punto de unión. Es punto. La bisagra permite expandir el mundo. Así es. Expandir el universo. Así es. La música tiene que tener ese referente. Totalmente. Más cuando tiene este instrumento. Ambos son, bueno, este es más universal que esto, pero de todas maneras, esa bisagra musical, bienvenida. Sí. ¿Esto es formación académica? Sí, yo soy pianista de formación académica. Soy profesora de piano, me dedico a eso. ¿Buenos Aires? No, de Córdoba. Córdoba. ¿Todos son de Córdoba, ¿cierto? Sí, somos todos, vivimos todos en Córdoba. Claudia es nauquina. Yo soy nauquina, de la Patagonia, Argentina. Sí, de la Patagonia. Qué bien. Pero hace muchos años vivo en Córdoba. Bueno, y este instrumento fue una curiosidad, fue casi un capricho. ¿Capricho? Un capricho que dije, quiero un acordeón. Ojalá ni capricho me diera por tocar un instrumento de eso. Así que, bueno, primero lo compré y después empecé a tocar. Así que, me encanta. Tiene un sonido hermoso. Y permite esta cosa de la bisagra, porque es un instrumento que tiene mucho sonido a tierra. Correcto. Entonces, por ahí mezclarlo con cuestiones eléctricas o con un sonido un poquito más urbano, queda muy bien esa unión. Ahora, este instrumento, esta música que viene de Europa, es lo que se destila a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ejemplo, en Colombia, la mazurka, el foctrox, el bal, la danza, la contradanza. ¿Tal cual? Esto es creación alemana e italiana. Tal cual. Sil Damián, que fue el inventor del acordeón, ellos compusieron eso, pero quien le dio el sabor fuimos nosotros en América Latina. Y en América del Sur, en realidad, en nuestro país, el acordeón se escucha principalmente en la región del litoral, combinado con arpas, por ejemplo. Correcto. Entonces, una chamarrita tiene acordeón, una polka, un chamamé. Son los amigos argentinos que usan acordeón. Esa frontera de Argentina-Paraguay, hay un ritmo que se llama el yotís. También. Yotís es muy hermoso con el acordeón. Ahora, a toda América nuestra, América Latina, llegó el acordeón, a excepción de Cuba y Venezuela. Ahí no llega el acordeón diatónica. Ah, sí. No llegaron, no llegó el acordeón. Pero en el resto de pueblos llegó el acordeón diatónica. Y esto me hace acordar las misas de los pueblos, cuando el cura tocaba también el acordeón. Sí, claro. Sí, sí. Como un órgano portátil. Como un órgano portátil. Sí, sí, sí. Y este instrumento también, el vallenato, se toca también en este instrumento. El primer intérprete de música, vallenata en guitarra, fue Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez. Ajá. Hay que buscarlo. Claro. Para nosotros. Claro. Y en este disco nosotros hemos mantenido los colores y los timbres de esos instrumentos que son de una raíz más folclórica y lo hemos fusionado con los instrumentos más eléctricos. Y por eso también Bizarra responde un poquito a eso, a esa mezcla tímbrica y a esa mezcla compositiva. Que sin alejarnos de la raíz folclórica que ya veníamos trayendo, transformamos el sonido y las canciones en algo un poquito más urbano, entonces también Bizarra tiene que ver con eso, de mezclar las tímbricas y sostener la raíz, pero urbanizarlo un poco más, van a encontrar guitarras eléctricas. Eso les quería preguntar sobre la parte urbana, ahora escuchamos mucho el término urbano y nos hablan mucho de hip hop, nos hablan de reggaetón, pero pues es un término demasiado amplio musicalmente. ¿Qué es eso, Mónica? Y de ahí también, pues ustedes ya no hablan de fusión. No. Exacto. Y quisiera... Sí, sí, por favor, uran esos conceptos y... En realidad es como que estamos en un periodo de mucha reflexión y ya nos animamos a postular que ya las fusiones no existen. Correcto. ¿No? Porque nosotros nos hemos criado escuchando nuestra propia música y músicas del mundo. Si usted me permite, le hago una aclaración muy importante ahí, maestra. Quien primero habla de fusión e hibridaciones es un autor argentino llamado Ernesto García Canclini, radicado en México. Él es el que empieza a hablar de esa fusión y de ese concepto de hibridación cultural. Nosotros pensamos que las canciones ya nuestras, por lo menos, cuando nos ponemos a trabajar en la creación de una nueva melodía, una nueva canción, nace híbrida. Claro. Nace híbrida porque nosotros tenemos influencias sonoras de cuna y de cosas que venimos escuchando a lo largo de muchos años de la vida, de regiones, de viajes y demás. Y todo eso nos influye. Y a la hora de crear, está todo eso mezclado ahí. Entonces, es un sonido mixto, es un sonido... Y además, hacemos música de raíz folclórica, pero nosotros no vivimos en unas zonas rurales. Vivimos en una ciudad muy grande. Córdoba es la segunda ciudad más grande de Argentina después de Buenos Aires. Entonces, venimos de Urbes. Y nuestro sonido nació ahí, ¿no? Venimos de áreas campesinas. Y la lírica de las letras, la temática tiene que suponer más. Las letras tienen actualidad, mencionan hechos reflexivos que suceden en el hombre o la mujer, en las ciudades, en realidad en todos lados. Ya no podemos dividirnos de esa manera, ¿no? Porque es un puente musical, yo lo llamo así. Es un puente musical entre lo rural y lo urbano. Totalmente. Entonces, por más que lo local tienda a desaparecer con el mundo globalizado, está latente allí. Sí. No, no, por supuesto. Y el inicio de esta reflexión de decir, che, animémonos a postular esto de la no-fusión. Porque empezó a nacer aquí, en nuestro viaje a Colombia, de la vez anterior, ¿no? Nos empezaba en el folclore argentino, se conoce menos que el tango, por lo menos. Y en los lugares donde veníamos tocando nos identificaban con world music y demás. Y entonces, claro, es una música más global. Y tiene que ser así. O sea, somos ciudadanos del mundo, en realidad. Mantenemos la identidad, esa bisagra que habla de ese mecanismo que nos abre, también mantiene el quicio de la bisagra, que nos mantiene en el centro de nuestra propia identidad. Y desde ahí nacemos hacia otros lados, ¿no? ¿De dónde recogen el concepto de bisagra, maestra? Es una idea de José, que siempre tiene esas formas interesantes de titular. Es válido. Sí, sí. Y yo luego construyo la lírica alrededor. Pero básicamente la imagen de la bisagra a mí me vino y realmente en este momento representa el momento que nosotros estamos pasando como compositores. Y la música que estamos proponiendo también va por ahí. Ahora, ese fuelle, García Márquez lo denominó el fuelle nostálgico. Tiene un sonido de nostalgia. Claro. También a la chanson francesa. Claro, García Márquez lo denominó así. Sí, claro. Un fuelle nostálgico. Totalmente. Que te quita penas, pero también te entristece demasiado. Y el sonido. Yo no sé, compañeros, si lo escuchamos. Sí, yo quiero escuchar algo de música. Bueno, y como acá no estamos con el piano, vamos a hacer un guayno, que es un ritmo andino. ¿Qué? Guayno, ritmo andino. Pero lo vamos a hacer con el acordeón. Sí. En los brazos del querido se alza eterna la oración. La jazas de arcilla devoran el sol, es el desierto que el hombre legó. Cada golpe del pimpín hace eco en el bultrón. Chas, chas y cajas y el viejo bancán. Ritmos de América mixta que van palpitando de norte a sur Por el mañana del interior que hay que esperar Las piedras fleten llorando están La tierra extraña al donde va con la ciudad Oro y sal, represas, caña y gas Son las heridas fúlpuras Piedras, hiergadas, sola está Oye a la madre y gorda Cada golpe del pimpín hace que duele el cultrón Las chas y cajas y el viejo guantá Ritmos de América mixta que van Van palpitando de norte a sur Por el mañana del interior que hay que esperar Las piedras fleten llorando están La tierra extraña al donde va con la ciudad Van palpitando de norte a sur Rivera Santos Una sugerencia de carácter musical ¿Cómo le llevan a ustedes ese instrumento? Estos, aprovechando el video A ver que lo pongo, lo pongo, lo pongo Soy lentico, soy lento, listo Son puñas de cabra Esto se llama chas-chas Chas-chas Y hace justamente ese chas-chas Correcto Como pisa la cabra sobre el peñasco Qué bello, qué bello sonido, ¿no? Así pisa la cabra en el peñasco Ahora, me gustaría que en el futuro A ver Piensen en un instrumento precolombino Como es la guayaraca Ese sonido podría quedar Y calar En ese corte que hacen en el intermedio Suena a un paseo vallenato Ah, qué lindo Perfecto Tomamos la sugerencia Totalmente Y queda el pelo De pronto ella sabe más de música que yo Yo aquí soy atrevido No, no, no Usted es un libro abierto, profesor Por eso le dicen al profesor Y ahí me gustaría que le pusieran la guayaraca Y queda al pelo O sea, esas dos combinaciones Perfecto La pisada de la cabra sobre el peñasco Y después la guayaraca ¿La guayaraca es la de madera? Esa La de la La que nosotros le llamamos guiro O guira No, la guira es la de metal Ah, bien El guiro Acá se le llama guayaraca Bien, perfecto El guiro es el que toca el merengue dominicano Bueno, allá se le llamamos guira Ajá Que es como el rallador también Que es como una de metal Y ese le llamamos guira Y a la guayaraca le llamamos guiro Guiro Que es el que es más cerquito Bien, más delgadito Exacto Sí Si necesitan bailarines Sí, sí, sí Acá estamos los tres Hacemos geografía muy buena Claro ¿Cierto? Excelente Bueno, porque hay mucha Este ritmo que acabamos de hacer Que es un guay, ¿no? No tiene forma O sea, no tiene una coreografía Folclore argentino Es folclore argentino En realidad es un folclore Nosotros se la montamos, ¿cierto? Ya para el Museo Nacional no alcanzamos Totalmente No, pero sí Es un folclore argentino De la zona del noroeste Sí La parte cola argentina Claro Y que está en el norte En el sur de Perú En Bolivia O sea, compartimos estos ritmos con ellos Sí, exactamente Es una región Es que con dos distintos Argentina es muy diverso Igual que Colombia Igual que Colombia Es una región que me dieron En la vez anterior Que estuvimos acá El uso de las maracas En la música llanera Ajá Que, ¿no? Que imita el galope Del caballo Lo mismo Una sola maraca En las gaitas Gaita hembra Y gaita macho Sí, sí Hemos escuchado El que va tocando La gaita macho Ejecuta una sola maraca Claro Diestro Debe ser diestro Ah, sí Pulso Ahí lo que trabaja Es el pulso Sí, sí Porque es fino Sí, sí Totalmente Mañana es concierto, profe Sí Concierto Concierto Pero un escenario Hermosísimo A mí me encanta El escenario me parece hermosísimo Ah, sí Es bellísimo La vez pasada Cerramos nuestra gira allí En el auditorio Teresa Cuervo Del Museo Nacional de Colombia Toca llegar temprano O si no te quedas por fuera Sí Toca llegar temprano Tempranito Es a las seis de la tarde En punto El concierto dura una hora O sea que hay que llegar puntual La entrada es libre y gratuita La entrada es libre y gratuita El Museo Nacional Está acá muy cerquita de la radio Y con este En esta oportunidad Damos inicio a la gira Con ese primer concierto allí Luego el sábado Estamos acá en Bogotá El título de ese concierto Es Rivera Santos Bisagra Bisagra Colombia Tour 2019 Rivera Claudia Pero digamos Yo creo que le podemos decir Rivera, ¿no? Sí Sí Bueno Claudia Ese tour Ya se vuelve casi que institucional Porque Ustedes pues ya Habían estado el año pasado Justamente En varios espacios De los que van a Sí Nuevamente Compartir este año Y pues que la gente Tuvo tanto feeling Ni tanta identidad Con su Con la música Que pues obviamente Los están esperando Y pues cuéntenos Dónde van a estar Porque están casi que recorriendo Pues todo el país Toda la zona central De Colombia Vamos a estar Bueno No voy a mencionar Pero en total Van a ser 22 presentaciones Menciono algunas De las más importantes Mañana empezamos En el Museo Nacional Como dijimos A las 6 de la tarde En Bogotá También vamos a estar En un lugar Que se llama Trementina Artes Y luego ya Un bello lugar también Sí, bellísimo lugar Para conciertos Y luego ya el domingo Estamos a las 5 de la tarde En la Casa de la Cultura De Villa María de Caldas Y ahí empieza El Raíz Por el Eje Cafetero Vamos a estar En la Universidad Tecnológica de Pereira El lunes El lunes 12 El martes 13 Vamos a estar En el Festival Internacional De Poesía de Manizales El 14 Vamos a estar En el Conservatorio De Cartago El 15 En el Teatro Azul De Armenia Junto a Marta Elena Hoyos Y Victoria Sur De aquí Músicas de Colombia Va a ser un concierto Muy bonito ahí Y ya el 16 Vamos a estar Comenzando las actividades En el Festival Bandola Yo me olvido No me olvido Profe De que usted había dicho Tienen que ir al Mono Núñez Y demás Bueno, al Mono Núñez No llegamos Pero llegamos al Bandola Que es súper importante Es uno de los festivales Más bonitos Que tiene este país Y bueno Y luego de allí Seguimos viaje Hacia Medellín Vamos a estar En la Casa Casa Teatro del Poblado En el Centro Cultural De Moravia Volvemos a Bogotá El 27 El 28 Tocamos en la Embajada Argentina Eso también Lo hace más institucional En esta oportunidad Nos han apoyado Institucionalmente Nuestra Embajada O sea Declarando de interés Cultural Esta gira Y este trabajo Que venimos haciendo De difusión Así que La Cancillería Argentina También Y la Universidad Nacional de Córdoba Lo declaró de interés Académico Porque también Vamos a dar clínicas Y conciertos didácticos En algunas instituciones Como conservatorios Universidades Entonces tenemos Los avales institucionales Yo soy propietario De una universidad De música ¿Cuál? En la Universidad Nacional de Córdoba En la Facultad de Artes Y bueno Y conseguimos Que presentemos El proyecto Que vamos a hacer acá Que incluye Además de la gira Clínicas Conciertos didácticos Masterclass Y en instituciones Como conservatorios En la universidad Y lo declararon De interés Académico Así que tenemos El apoyo De la embajada De la Universidad Nacional de Córdoba Y de la Cancillería Nacional de Argentina Ahora que habla De clínica musical También podríamos Hablar del estetoscopio Musical Claro ¿Sabes qué me da alegría? Que te vas a encontrar Con mi alumna Victoria Sur Victoria Sur Va a estar La vamos a conocer Ella fue mi alumna En la Universidad Central De Colombia Si la vez le dice Salud Este mandó El profesor Armini Claro que sí ¿Oíste? Sí, sí Le digo Pero yo aparte Tomo la palabra así Le digo Que le voy a decir Se lo dice Además Además Fíjate Vas a una región Que es musical Por excelencia Totalmente Ese eje cafetero Es musical Música andina Colombiana Sí, sí Música andina Colombiana El tiple La guitarra Pasillo Bambuco Guavina Rajaleña Ahí vas a encontrar Una biblioteca musical Que les va a alimentar El espíritu ¿Vieron? Sí Bueno Hay una biblioteca Lo puedo mencionar Porque cuando estuvimos En el centro En la Casa Museo Musical Del Quindío En Armenia Doña Marta Valencia Y Álvaro Dos Sociólogos Y filósofos Tienen una de las hemerotecas Y un registro De toda la música De la región Del Quindío Más Impresionante Que he visto Yo me conmoví Sinceramente Porque nunca vi Un trabajo como ese Es el trabajo De toda su vida Y realmente El lugar Yo no más cada vez Que lo cuento Me emociona muchísimo Que se haga Ese tipo de Trabajo de rescate De la obra musical De las regiones Nosotros no nos dedicamos A eso No somos folcloristas Hacemos otras cosas Pero cuando uno Se encuentra con esas joyas Está buenísimo Que eso se sepa Porque es un trabajo De toda la vida De recopilar Y de hacer publicar Y de difundir Obras importantes De la música De aquí Es una maravilla Sin quererlo Maestra Le alimenta El espíritu musical Al ciento por ciento Ahora Viene un momento En que nosotros Acabamos de celebrar Estamos celebrando El bicentenario La batalla de Boyacán Y la independencia Y la conformación De república Qué mejor Que esa hermandad Entre dos países Que son musicales Totalmente Que compartimos Muchos espacios ¿Cierto? Que compartimos Desde El fútbol El ciclismo Etcétera La historia es muy parecida La historia es muy parecida Obvio Cambiemos los libros de historia Los nombres Los próceres Y hay muchas Muchas similas Y la misma fecha Nosotros hace poquito Cumplimos nuestro bicentenario El año pasado El año pasado Cumplimos nuestro bicentenario Qué mejor que ustedes En este bicentenario Con su música Maestro Y vamos a estar en Diyutama Ahí fue la batalla En Boyacán Yo les iba a decir Es que De toda la gira La tengo aquí Vieron ni la mitad Es impresionante Qué belleza Van a estar cerca de un mes Vamos a estar cerca de un mes 31 días 30 días Qué hermoso Qué hermoso ¿Qué significa eso? Que sean Reconocidos por la embajada Por la universidad Por la cancillería Es decir Allá hay un dinero Que les dice Tranquilos No Entonces Es un apoyo solo institucional A nosotros Eso Bueno lamentablemente El apoyo económico No existe mucho Como política de Estado Digamos Para obras como la En nuestro país al menos En este gobierno De todas maneras Con ese presidente Que tiene No mentiras Sí Con este presidente Mucho menos Pero no hablemos Macri Macri es muy duro Sí Duro te lo ha ido Es bueno con boca Pero bueno con boca Perdónenme No hables de este tema Porque vamos a arruinar Lo bonito de la charla No no pero tenemos Ponle duque Y eso es la misma cuestión No te apales No te apales Pero uno supondría Que de verdad En eso también somos Para el ciudad Ustedes Académicos Con lo que están haciendo Nosotros hablamos Todo el tiempo de Buenos Aires Pero de Córdoba No tanto Y uno dice Bueno hay una inversión Podemos llegar No 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 De hecho no hay apoyo económico Definitivamente no Nosotros esta gira La estamos haciendo Por gestión propia Las 22 fechas Yo soy la que Cuando no canta Ni escribe Me pongo el sombrerito De la gestión Y la que establezco Los contactos Con Mónica Aquí hace dos meses Que estamos hablando Para poder Mónica nos dio Pilas a poner la música A poner la música Y ella sí La mano derecha De ustedes Pero debían hacer Una clínica también Para cómo moverse Culturalmente Las agrupaciones De rock De todo lo que sea Porque 30 días En otro país Es una maravilla Y van a estar en sitios Donde muchos proyectos Bogotanos nunca han ido Sí Entonces es fantástico Y se autogestiona La maravilla Pero yo quería decir Antes que nos vayamos A este tema Algo muy importante Todo el apoyo Que hemos recibido Para que tengas En realidad Ha venido de acá De este país Todo Sí porque el museo nacional Mañana es gratis Todo ¿Cómo? Lo del museo nacional Mañana es gratis Lo de mañana es gratis Ya después Pero hay muchos lugares Donde tenemos calle Hay por ejemplo El hotel Donde nosotros estamos ahora Nos dio tres días Y es un hotel espectacular A cambio de un show Concierto Concierto como dar En el resto del hotel Aparte de tratarnos Excelentemente bien Nos han dado tres días O sea Todo esto que nosotros El apoyo Vino todo 100% De Colombia De Colombia 100% No 99% Lo estamos pudiendo hacer Porque acá Nos han recibido muy bien Nosotros somos músicos Que se gestionan En forma independiente No tenemos un sello Discográfico atrás Entonces todo lo que se conoce Ha pasado por nuestras manos O sea Desde la creación De las canciones Hasta conseguir las fechas Y sí El tema De decir Cómo se gestiona Yo en Córdoba Empecé A dar unas charlas En una escuela de música También Para ayudar A otros músicos Que quieran empezar A moverse Solos Independientes Y demás ¿Cómo? ¿Cuáles son sus principales Vías y posibilidades? Y yo creo que esto Es una realidad Que nos atraviesa A todos Los que estamos haciendo Trabajando en la cultura ¿No? Desde la gestión cultural No es fácil Pero no es imposible Y yo Hay mucho trabajo atrás Y si uno está dispuesto A trabajar Creo que es posible Lograr cosas Aparte Aparte del voluntarismo Porque a veces Nos movemos Por voluntarismo Y no por voluntad Cuando el artista Tiene ese ensayo Tan particular Que tienen ustedes A veces no se necesita Ni promotor Porque la música Oiga lo que le voy a decir La música habla por sí solo Claro La puesta en escena Habla por sí sola Sí Lo que yo haga como artista Y cuando me sienta Artista universal Yo debo mover Todas las bisagras del mundo Con mi canto Con mi ejecución Con mi interpretación La bisagra no se va a quedar Se va a abrir Y va a reclamar más música No, nosotros creemos En nuestro producto Humilenente Pero creemos mucho En nuestro producto Escucharlo ya Tiene que quitarse el sombrero Porque esto es una manera Oye Y no lo estoy diciendo No le estoy pidiendo payola Mire El solo hecho De escucharlo Es una manera De quitarse Una contaminación auditiva Hay mucha contaminación musical Sí, sí, sí Demasiado Y cuando usted Uno escucha una agrupación Como esta Que recoge Hace el puente Entre lo rural Y lo urbano Que hoy el mundo Reclama eso Si uno va a la India Uno va a África Es lo que se está haciendo Maestra Claro que sí Y ciertos pueblos nuestros Le están apostando a eso Nosotros tenemos Choquitao Timbiquí Totola Mompocina Apostándole a eso Y yo creo que aquí Hay una puesta en escena Que hay que aplaudir Que hay que reivindicar Además una artista Como ella tan bella Con ese instrumento Eso ya más público Sí, claro Público masculino Sobre todo Es por eso Es por eso Es solo por eso Que está eso Claro Es mucha mano Es mucha mano La puse ya A primer plano A Nata Para que se den cuenta De la belleza No solamente del talento Venimos de un programa Que tuvimos recién En una RPTV RPTV Que nos estaban haciendo Una nota Que estaba Creo que por internet Y dice Bueno Muy linda la acordeónica ¿Cómo se llama la acordeónica? Los comentarios ¿Cómo se llama la acordeónica? O sea Nada de la música No, había comentarios Pero uno de ellos ¿Cómo se llama la acordeónica? Estamos en transmisión en vivo Habla José Habla Claudia Y la toma está con Nata Ahí está Bueno Ahí está La toma con Nata Porque ese es el futuro Eso también quiere decir algo Que el próximo concierto Va a ser con toda la banda Sí Ese es el reto que tenemos O sea En realidad Hicimos Casi lo Tratamos de hacer casi lo imposible Para poder volver con los cinco Pero de verdad Que la situación económica Nuestro país ha cambiado En estos dos últimos años Muchísimo Y de hecho Tuvimos una mega Mega, mega, mega De evaluación Entonces Nuestro dólar estaba Cuando vinimos en el 2017 A 15 Y ahora está A 45 Entonces No más eso Y nuestro peso vale lo mismo Y esa hiperinflación Lo está volviendo durísimo A nosotros Lo nos está reventando Pero ustedes dicen Como a 45 Nosotros hablamos ¿De cuánto? 3 mil algo Es una locura Ustedes tuvieron un 10% Nosotros tuvimos un 300% Así que No lloren No lloren colombianos Que acá no es tan grave No, sí Como en Argentina Se puede estudiar Como en Argentina Hay universidad Universidad pública Es una maravilla Muchos colombianos Vamos a Argentina Y ya las personas Que están mandando dinero Están tranquilas Porque el dinero que mandan Alcanza para mucho más Claro Entonces Eso les hace la vida Un poco más fácil Es muy favorable Hoy es muy favorable Para ustedes Pero curioso Esta semana Precisamente El dólar Nunca había estado Tan alto En la historia En toda nuestra historia En toda nuestra historia Somos hermanos ¿No? Ahora fíjate Somos más que hermanos Con Argentina Pero nosotros Les ganamos Pero mal ¿Será casualidad? Ganamos el campeonato Pero fíjate Nosotros pagamos Esas consecuencias Y es bueno Es bueno porque Eso toca a la cultura Sí toca ¿Qué hace Que hace El señor Trompetero Como le diga El señor ¿Qué hace? Le suenan Los aranceles A los camaradas Chino Se lo subió ¿Sabe qué hicieron Los camaradas Chino? Le bajaron El peso A la moneda Chino Y ahí los cogieron Y los amarraron Son fuertes los chinos Obvio Pueden negociar Geopolíticamente Con ellos Y no hay ningún problema Me voy a meter En una parte Bien No sensiblera Sensible Pero fe Acámos Puntos suspensivos Sí, sí Puntos suspensivos Viene pregunta del profesor ¿Una canción más podemos? Sí, claro Estamos con Rivera Santos Pero tenemos que ir Con nuestro himno nacional Así que en unos minutos Volveremos con Rivera Santos Todos los amigos Que están allí Conectados en Facebook Por favor Pásen la voz Compartan el video Compartan el video Para que lleguen más Lleguen más Lleguen más Nos demoramos dos minutos Con 18 segundos Universidad Distrital Francisco José de Caldas Y su emisora La UD 90.4 FM Estéreo Rinden homenaje A uno de nuestros Símbolos patrios A continuación El himno nacional De la República de Colombia Más de la República de Colombia Más de la República de Colombia ¡Gracias! 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 Nos dicen acá está Natalia, que es muy importante, y un grupo que se llama Rivera Santos, pero está Natalia. Bueno, mentira, teníamos este chiste malo, profesor, porque tenías tú, dijiste, hey, vengo con un interrogante que tengo, algo sensible, ¿cierto? Dije usted, profe, los tiene comiéndose las uñas. No, 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 no es sensiblero, pero me gusta así, como partir de esa parte muy humana de los artistas, de esa parte que a veces podemos estar felices aquí riéndonos, pero por dentro nos está matando, no la angustia existencial, pero sí pequeñas cosas que nos mueven. Detrás de esa mujer que veo aquí, detrás de Josi, detrás de esta mujer linda, ¿hay cosas que a veces no les permiten estar al 100% o siempre viven al 100%? Bueno, tomo la aposta. Trato de estar al 100%, no quiere decir que uno no tenga algunos momentos donde pueda estar más oscuro, ¿no? O mirándose para adentro en su propia realidad, pero en realidad no... me gusta el optimismo, me gusta el optimismo y tengo una visión muy positiva de las cosas en general. Yo no puedo, me cuesta mucho, tengo que hacer un gran esfuerzo para ver el lado negativo de las cosas, aunque me pasen cosas negativas. Me cuesta mucho verlo y cuando me pasa, me puedo enojar un rato, pero al poco tiempo me olvidé. Yo soy bastante pragmático y práctico en el sentido de que creo mucho en el trabajo. El trabajo no se suspende, pase lo que pase. Así como hay gente que se levanta todos los días para ir a su trabajo y no puede faltar porque tiene que existir, yo creo que esto que nosotros hacemos, que es nuestro trabajo, no se tiene que suspender ni tiene que salir peor por las cosas personales que uno le pase. Hay que aprender a separarlo, digo aprender porque a veces uno lo logra en más o a veces lo logra en menos, pero la idea es de ir en esa dirección. Tengo la suerte de pagar mi sustento con una actividad que es lo que más me gusta. Entonces es más fácil estar bien que estar mal y los problemas siempre van a existir. ¿La música lo suple todo? Y la música, yo creo que mi vida sería muy distinta si no hubiera conocido la música, sería muy aburrida por pronto y bastante vacía, pero digamos, es lo único que he sostenido durante toda mi vida de manera ininterrumpida, es lo único. A la misma pregunta le voy a agregar dos partículas, como el átomo, porque no cogí una pasarela. Bueno, por muchas cosas. Primero porque el cuerpo es algo súper efímero, yo tengo toda una cuestión con el cuerpo que me intriga, porque es lo único que uno puede agarrar de una persona, es la primera impresión y a la vez está muy lejos de ser lo más importante. Entonces, bueno, yo tengo así como todo un dilema con esa cosa, yo soy bastante introspectiva, paso mucho tiempo pensando, a veces debería estar trabajando y estoy escribiendo o pensando o haciendo otras cosas. Y el asunto ese de estar al cien, yo creo que es un poco saber, entender en qué momentos está uno y poder abocarse a eso. Entonces, a veces uno está feliz de la vida y a veces no, a veces hay otras cosas que también merecen atención, aunque no sean la felicidad plena. Me parece que de ahí salen muchas cosas después, a nivel artístico, a nivel musical o a nivel personal, hay cosas que se aprenden de darle atención a las cosas que por ahí no son las que uno elegiría para transitar. ¿Cortázar o Borges? Uf, difícil, muy difícil. Yo Cortázar. Pero creo que lo mío con Cortázar va más por el lado social. Pero Borges es admirable, le tengo una admiración increíble. Pero si tengo que elegir para quedarme con uno, Cortázar. Alfonsina Storni. Alfonsina me gusta mucho, me resulta un poco misteriosa, no la entiendo del todo. ¿Tú eres misteriosa? No sé, creo que lo deberían decir los que me conocen. Alguito, alguito diríamos, alguito. ¿Amas la soledad? Me gusta mucho la soledad. Me siento muy bien estando sola. Él termina preguntándole si tienen hoyos. Sí, tranquilo. Ya va. Yo me voy a ocupar, como soy la más grande acá, me voy a ocupar de romper los corazones de todos los muchachos que están preguntando. Está casada. Por eso le gusta la soledad. Pero lo otro, Claudia, usted es muy hermosa. ¿Qué tal la altura de José? José es una pintota. Todos son lindos, ¿no? Todos son bellos, todos. Y los chicos que no pudieron venir también son madres. Son madres. Son madres. Cosas difíciles son mejores. Sí, muy bien. Nosotros también estamos casados. Pero está muy bien. Pero no nos importan ellas, no mentiras, chistes malísimos a esta hora. Yo le digo como Ernesto Sábato, yo soy héroes y tumbas. Sábato 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 Sábato. También es héroes total. Nosotros estamos en ese lugar oscuro, ¿no? Oscuro y solitario. Pero está muy bien. Yo soy mucho de esos lugares oscuros y solitarios. Ya. Ah, bueno. Yo no soy tan luminosa. Yo voy más por la oscuridad. ¿Cómo llegamos a esto? No, no sabemos. ¿Cómo salimos de esto? Ahora salimos con una canción y nos despedimos así de este hermoso programa. Recordemos, Rivera Santos, aquí en vivo, en los estudios de la Udesterio. Es ideal para una radio que se llama De Palabras, Pag y Rosas. Cada palabra contiene un elemento. Si digo rosas, encuentro a la flor. Si digo sombra, la luz se oculta un tiempo, detrás de un cuerpo que antes alumbró. Con las palabras viajan los pensamientos, de hombre a hombre, de lugar en lugar. Son como el pan y sirven de sustento, al alma el canto del modo esencial. Dame palabras, vida, sustancia, su pan vital. Quiero palabras, vida, madre, amigo, paz, silencio, magia, bondad. Ribera Santos, de la emoción se me apagó el micrófono todo. Qué bella música, qué bella música. Bueno, ¿cómo buscarnos? Muy fácil, en Spotify le dan Ribera Santos. Ahí aparecen los tres discos. Totalmente, en YouTube también, y si no, fácil, www.riverasantos.net. Ahí están los accesos a todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Seguimos todos los canales y si nos escriben, a veces nos demoramos un poquito, pero les respondemos a todos. Y respondemos nosotros. Nosotros manejamos nuestras redes. Algo importante también, pues que se debe resaltar, es el trabajo binacional. Artistas de Colombia que ustedes reciben allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo los conocen ustedes? ¿Por qué llegan a ustedes? ¿La empatía? ¿Cómo ha sido ese trabajo? En realidad, nunca había estado en los planes de venir a Colombia alguna vez. Y esto surgió cuando llegó una carta de invitación, un pequeño festival en Duitama, en enero del 2017, y fuimos, mezcla vacaciones con música, y en ese festival de culturas y saberes artísticos muy bonito, conocimos a mucha gente, y entre ellos a Aldo Solev, con su agrupación. Y ellos hacen una música muy especial, muy bonita, y a Aldo Solev, en Roca al Parque. Exactamente, estuvo en Roca al Parque, y estuvo en el Jans al Parque el año pasado. Exacto. Pero tiene su proyecto personal, que se llama Aldo Solev. Y Aldo, en ese encuentro que tuvimos en ese festival, en un desayuno, en el lugar, compartíamos el mismo lugar, en una finca, nos alojaron ahí a todos, en desayuno, en media hora dijimos, yo quiero ir a Argentina, me dijo él, y yo quiero volver a Colombia, le dije yo. Y nos pusimos a trabajar. Y así fue que él, en julio del 2017, llegó con toda su agrupación a Buenos Aires, y a Córdoba, en Córdoba los recibimos nosotros, organizamos algunos conciertos con ellos, hicimos raid de prensa y demás, les fue muy bien, los recibieron muy bien, y gustaron mucho. Y nosotros, dos meses después, vinimos aquí con todos. Ese fue el inicio de esta relación. Y cuando vinimos la última vez, ahí ya empezamos a gestionar nosotros nuestra propia red, pero ya conociéndonos, o sea, habíamos venido de este programa, por eso volvemos en los lugares donde hemos estado, ya tratamos de volver, y ese lugar que ya te conoce, que te escucho y demás, te recomienda otro, y así es como que se va multiplicando, sinceramente, no digo que se hace viral, pero viral en términos de contacto humano, y está genial, ¿no? Llámelo una metastasis musical. Totalmente. Totalmente. Y ahora está por verse, pero estamos a punto de recibir a otra agrupación de Colombia, en casa ya, después de Colombia, otra vez hasta modificamos nuestra casa, teníamos, nuestras hijas ya son grandes, ya en nuestra habitación quedó una habitación extra, teníamos, y se ha preparado para recibir músicos, entonces les ofrecemos los contactos de las radios, los contactos de los medios, dos o tres lugares donde nosotros solemos tocar, que toquen ellos, bueno, y así vamos, cartas de invitación de instituciones, de la universidad, de las escuelas de música, entonces, aquel que quiera moverse de un modo similar al que nosotros hacemos, cuenta con una ayuda allí en la Argentina. Rivera Santos, déjeme decirle, yo sigo, yo sigo enamorado del proyecto, desde la primera vez que estuvieron, me quedó un sencillito que usted me dejó, que me gusta escucharlo, mi querida acordeonera o acordeonista, cambiase el tono con ella, cambiase el tono con Natalia, mi querida acordeonera o acordeonista, siga con esa, con esa mutación musical, bella, grandiosa con ese instrumento, maestra, voz divina, por siempre, per sécula, seculoron, y José, no dejes de inspirarte, para que le des vida musical, a estas dos mujeres hermosas. No hay forma de no inspirarse con estas dos mujeres. Profe, y dile algo a Mónica, que fue quien hizo el contacto, para que estuvieran acá. Mónica, muchas gracias por estar aquí. Si no fuera por Mónica, ustedes no estuvieran acá, así es sencillo. La realidad a Mónica, llegando por Primo Vergara, de la relación cayenne, y así, esa es la red, esa es la red, las cadenas de favores. Y esa autogestión es necesaria, totalmente. Libre de compromisos, ya ustedes tienen su camino, y pues ahí están creciendo, y sobre todo, que sea un trabajo que la gente reciba con el corazón, no porque oye, como dice el profe, en los molinos estereos, que muelen y muelen la canción, y ya uno la oye en todo lado, no, porque la gente ya de verdad, siente propio el trabajo que ustedes han venido haciendo. Muchas gracias. Y el público que han cautivado en Colombia, Mónica, tiene muchos seguidores. Sí, tenemos. Claro, entonces yo creo que ya, además, y ya sabemos que en el 2020 estamos. Van a estar en el festival de la, van a estar en el festival de la bandola. señor. Festival de música en Ibagué. Sí, Mono Núñez, ¿por qué no pensar en el Petornio Álvarez como invitados especiales? Sí, así el caso del profe que sabe. Pero sí, pero todo lo que él mencionó la otra vez, yo lo fui siguiendo así. Vamos tachando nosotros lo que se va dando así. Listo, conseguido, 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 conseguido. Muchas gracias. A ustedes, gracias por venir, siempre bienvenidos, y pues es un placer tenerlos acá en la Casa del Audeste. Gracias a todos por la generosidad, por la calidez, y por la simpatía esa que tienen ustedes, a la que nos estamos acostumbrados nosotros. A cada lugar que vamos, acá en Colombia, decimos, me encanta, pero lo que más nos gusta es la gente. Y eso que hay cosas lindas para ver acá, ¿no? Sí, sí, demasiado. Esa mujer de Bella. Sí. Bella, acaba de venir de aguas termales, por eso que está bonita. Por eso está bonita. Está muy bonita, Y a la delicia también está bonita. Bueno, ustedes están en verano, ¿cierto? ¿Están en verano? ¿Sí? ¿Ya? No, invierno, todo lo contrario, invierno, frío, frío, o sea, mejor acá, este mes, este mes. Vientos de 100 kilómetros por hora, o sea, eso es viento, en serio, eso es viento de verdad. Mañana, Museo Nacional, van a estar, van a estar en vivo, van a estar los tres, no lo podemos perder, seis de la tarde, ¿cierto? Lleguen, ojalá cinco de la tarde, cinco de la tarde, porque sé que hay fila, si no les toca quedarse por fuera, y sería muy triste, sería muy triste. De nuevo, gracias, gracias, nosotros vamos a despedir, a los amigos en Facebook, no sé si les quieren decir algo, a ellos que se conectaron, y, y nos vamos a conectar, a los 90.4, o a laud.udistrital.edu.co, para que escuchen la música, acá está, acá está la música, les dice algo a los fanáticos, que están allí, ustedes van a compartir todo, también en redes sociales, ¿no? totalmente en redes sociales, que nos pueden estar siguiendo por arroba, Rivera Santos, o K, en Instagram, en Facebook, y en Twitter, así que todo se comparte hasta ahí, y si no, como decías hace un ratito, en cualquiera de las plataformas, o en nuestra web. Perfecto, mañana, mañana, no lo olviden, Museo Nacional, o en nuestra web.